hola viajeros bienvenidos a un nuevo destino turístico y nuevo se los digo literal porque acá apenas es un destino que está cogiendo fuerza así que les traigo unos tips para que tengan en cuenta cuando vengan les voy a contar algo que me pasó que no me gustó y ustedes saben que yo les cuento todo todo lo que lo que me encuentro en los viajes así que acompáñenme en este vídeo y bueno comienzo diciéndoles que yo viaje aquí en una aerolínea que la verdad no me gustó para nada si van a viajar con ellos tienen que tener muy en cuenta el equipaje que traen ustedes pueden traer sólo un maletín pequeño o depende si van a pagar extra ellos te cobran como 150 mil pesos por una maletica además o que tenga un poquitico más de digamos que sea un poco más grande entonces hay que tener en cuenta eso nuestro recorrido inició desde montería que es donde queda el aeropuerto más cercano y ahí nos dirigimos a tolú que queda a dos horas y bueno nosotros nos esperamos acá en tolú aunque las playas son un poco mejores en coveñas también nos dimos cuenta digamos con el tiempo de estar yendo a otros lugares de que el sitio que tiene las mejores playas por acá se llama sanantero así que es recomendadísimo suelta demoledor ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada a cobrirse el vacín! ¡El Espeluque! 1, 2, 3, 4 ¡Vuelta de bolador! Este es uno de los transportes más utilizados aquí en Tolú. Continuando con el viaje visitamos las playas de Coveñas, fuimos en bus y allí conocimos a estos dos grandes personajes. Mi nombre no es Don Raulito, quiero saludar a la muchacha de Azulito, lindo sus cachetes si el evento no es bonito. Hermana, disculpe, lo juro porque abuelo, palmadona, palmodelo, si usted viene como estrella caída desde el cielo. Un caballero de veras al paisano, le noto que anda liderado, le voy a traer mi hermana que tiene seis pelados. Yo no tengo ni un muestre. Cada uno se come cuatro platas ventajadas con una mojarra frita y un vaso de agua panela y después me dicen tío, esto me quedo en la muela. Y Casanova rodando un white pa' que gocen mi estilo de mi frita, yeah. Vente, brother, que te estaremos esperando. Deep Black, Casanova, Don't Crazy, el white, yeah. Ahí sí no respondió. Jovencita, disculpe, le digo la realidad. Y escúcheme, el negro le queda vacilado. Cierto manito que le queda bien parchado. Imagínense en la playa y con este negro al lado. Yo no grite el le va y gracias a mi madre que fue la que me parió. Nosotros tenemos el estilo y en la mente tenemos el don. DJ J con precaución saliendo y llamando la atención a los raperos que se pegan directo en el micrófono. Y yo no soy la J, yo no soy la A. Yo soy la persona que ustedes quieran mirar. Y estremos en razón y al blanco darle la realidad de lo que el negro pueda vivir y suspirar. Y el indio dale para cosechar. Que todos necesitamos un verdadero pueblo con humildad. Y el que merece lo suyo pues que lo tenga que agarrar. Otra actividad corta aquí en Coveñas es ir en lancha a un lugar cerca de la playa en el que se pueden alimentar los peces. Un lugar que les recomiendo visitar. Mejor dicho que no les puede faltar es visitar el volcán de lodo. Para visitarlo ustedes tienen que llegar a Sanantero. Antes de Sanantero queda Coveñas. Entonces les recomiendo pueden tomar una buceta. Les cuesta de aquí de Tolú a Coveñas 7 mil pesos. Y de Coveñas para allá también más o menos otros 7 mil. Entonces ahí pueden ver digamos sabiendo los precios. Porque si tú le pagas a alguien que te haga el tour o algo. Te va a cobrar muchísimo más. Que fue lo que nos pasó a nosotros. Pero por eso grabo estos videos. Para que ustedes se enteren de todo esto. Y no pasen digamos por las cosas malas que uno ya ha caído. Bueno aquí nos encontramos en el volcán del lodo. Vamos a ver qué tal esto. La sensación de sentirse sumergido en el lodo es indescriptible. Uno casi no puede avanzar. Uno se puede recostar y no se hunde. Es una de las actividades más bacanas que yo he vivido. Y de repeso ni te cobran la entrada. Y continuando con el recorrido en el carromoto. Visitamos a Playa Blanca. Un dato muy chévere es que ustedes pueden ir en el carromoto hacia el volcán. Y el mismo los puede llevar a Playa Blanca. Eso les puede cobrar más o menos 10 mil pesos. No sé si fue mucha casualidad o qué. Pero me picaron en un día dos aguamalas. Igual todo esto hace parte del paseo. Bueno les cuento algo que nos pasó por no conocer el lugar. Resulta que una persona que nos rentó la carpa en Coveñas nos habló de un tour por unos manglares y luego a una playa blanca. Nosotros de una le dijimos sí, claro. Que por cierto no era tan económico y resultó ser un lugar cercano. Bueno los manglares sí súper bonitos. Pude ver cantidades de ostras en sus raíces. Yo no sabía que ellas se criaban ahí. Y finalmente llegamos a lo que era un planchón en medio del mar. Eso fue todo. Por eso es mejor negociar directamente con los lancheros o con la cooperativa. Igual como yo siempre digo, todo esto hace parte del paseo y hay que gozarlo. Bueno y como ustedes están viendo el video hasta el final, les voy a enseñar el mejor tour que pueden tomar y es hacia Isla Múcura, que es de más o menos una hora en lancha desde Tolú. Allí pasamos por paradisíacas islas como Isla Palma y Tintipán. No me pude quedar en estas dos por falta de tiempo, pero se las recomiendo 100%. Antes de llegar a Isla Múcura se pasa por Santa Cruz del Islote, que es la isla más densamente poblada del mundo. Y es literal, allí parece un barrio lleno de casas con unos pequeños callejones. Y allí hay un atractivo, que es sumergirse en una represa del mar en el que tienen un tiburón de dos metros. Finalmente llegamos a una isla espectacular que no tiene nada que envidiarle a las playas de Cartagena ni Santa Marta y es Isla Múcura. Acá desafortunadamente no nos dejan elevar el dron y para colmo perdí varios videos, pero acá les dejo un poco de esta hermosa isla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, puntos a favor de aquí de Tolú, de Coveñas y de San Antero es de que los precios son súper económicos, sea de almuerzo, sea de comidas, licores, todo lo que quieran. Otra cosa a favor es de que acá no es como en Cartagena o en otros sitios turísticos en los que los vendedores están como encima de uno y te insisten, tú les dices que no y siguen ahí. Aquí no, acá son como más educados. Acá tú les dices que no y ya, y ellos se van apartando. También tengan en cuenta que a veces le ofrecen unos tours, por ejemplo, a nosotros nos engañaron con uno y nos cobraron siempre más o menos artico que fue pagando para ir a una isla que nos dijeron, nos engañaron como una isla playa blanca. Listo, eso queda en San Antero. Pero tú puedes ir allá en Buceta, como te lo estoy diciendo. El tour que yo más les recomiendo a ustedes es que, mejor dicho, no les puede faltar, es visitar la isla de Múcura. Y bueno, viajeros, este era un poco de lo que les quería mostrar de acá de mi visita a Tolú y Coveñas. Espero les haya gustado este video, espero que se suscriban a este canal y le den like. Nos vemos en un próximo video. Chau!